Germán trabaja pensando en el partido contra Ciclón de Tarija del Viernes. Ese cotejo será clave para que los rojos continúen en lo alto de la tabla. El técnico Julio Alberto Zamora ya cuenta con todo el equipo incluido, los jugadores que fueron a la selección nacional. Mañana definirá el equipo que salta el gramado del Capriles. Estar bien parado para defender, que no nos ataquen de contra, en las pelotas quietas, como son, no sé, los partidos que tienen que vivirlo al 100%, estar concentrado para ir a buscar el partido y también para tomar los recaudos para que no te lastimen. El equipo tiene previsto viajar este viernes a las 6 de la mañana rumbo a la ciudad del Valle. Si no habría mayor novedad, el onceno del equipo albiceleste sería de la siguiente forma. Pedro Galindo en el arco, en la defensa Paulo Arzabe, Daniel Garzón, Félix Candia y Diego Blanco. Mientras tanto, aquí en el mediocampo, Álvaro Paniagua, Mariano Ramírez, Edgar Escalante, junto a Nelvin Solís, arriba Juan El Chicho Bogletti e Ignacio Martínez. Un aporte para el equipo, para el grupo y que podamos tener resultados positivos de Cochabamba.